Esta muestra está programada desde el principio de año, con los profes en las primeras reuniones de febrero. Habíamos pensado que la íbamos a realizar aproximadamente en esta fecha, donde ellos pudieron trabajar todos los contenidos en todas las asignaturas, lo que ellos estuvieron viendo durante todo el año. Así que bueno, se fue preparando, fue un trabajo muy forzoso, muy arduo, tuvieron que estar siempre predispuestos los alumnos, los profesores, porque sin dejar de lado todo lo que ellos tenían que trabajar durante este año, que es lo que corresponde. En este caso, directora, ¿qué es lo que vamos a ver? Entiendo que hay varios talleres y también está como por ahí la perlita que es el chino mandarín. Claro, bueno, tenemos el taller de robótica, que son materias extracurriculares. El chino mandarín, que este año lo empezamos a trabajar después de la mitad de año. El taller de educación emocional, que son todas asignaturas extra que los alumnos hacen en jornada extendida. Y además de las otras materias que sí son curriculares. ¿Cuántos alumnos cuenta la institución? ¿Es una institución en crecimiento? ¿Cuáles son también un poco los proyectos a futuro? Bien, nosotros tenemos hasta tercer año, tenemos 71 alumnos. Y bueno, el proyecto es el año que viene continuar con cuarto año, que cambia el turno. El año que viene, cuarto año, va a estar por la tarde. Pero bueno, esto es consecutivo. Donde cada una de las áreas expone lo que se ha trabajado durante el año. Hay algunas áreas donde hemos trabajado interdisciplinariamente, así que trabajamos en conjunto. Y la idea es mostrar un poquito lo que los chicos fueron desarrollando durante todas sus clases. Hicimos todos los trabajos que se hicieron durante el año, se fueron dejando para después mostrarlos hoy en la visita a los papás y a todos los invitados. Van a encontrar acá en una de las aulas lo que es robótica, donde el profesor Bailey va a mostrar todo lo que se trabajó durante el año y presenta unas maquetas en las cuales van a poder ver toda la parte de robótica, digamos. Después van a encontrar un área, un aula, donde está todo tecnología, donde está inglés, también se da chino en la escuela. También van a encontrar el área de historia, donde vamos a ir mostrando un poco lo que se trabajó en el año. Hay chicos que están en los stand y los están esperando a los visitantes para poderles contar y explicar qué es lo que se ha trabajado.